Buenas noches, Pablo. ¿Cuál es tu informe de esta noche? ¿Cómo está, José? Le vamos a mostrar la cuenta que hace el gobierno para determinar si te va a dejar seguir comprando dólares, ese cupo de 200 o no. Alfredo Sainz, buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Vamos a hablar de Gustavo Vélez, uno de los hombres que está detrás de la reforma judicial, que fue uno de los motivos de la protesta de ayer. El sábado lo llamé a Claudio Suchovic y le digo, tenemos que reflotar tu columna. La verdad que las columnas de Claudio tienen esta particularidad que son contenidos que uno puede volver a leer, porque arrancás con una historia que explica la cuestión de fondo y el dólar era la noticia. ¿Cómo andás, Claudio? Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando hoy con el dólar? Bueno, creo que es a la vista y no sé si tengo algo de información, pero uno habla con señales también. 200 dólares creo que era la entrada que valía un espectáculo de fútbol o la camiseta del Barcelona ahora depreciada por el partido que perdió. Vos estás diciendo, es como que vas a una empresa y decís, che, nos está yendo tan mal que suspendemos el café. Vos decís, che, si suspenden el café, esto es gravísimo y te genera una situación mucho más complicada. Entonces la señal de que vos pongas una traba en 200 dólares, alguien va a decir, che, tan mal estamos. Y eso acelera el proceso de compra, con lo cual termina siendo un boomerang, porque no solo de compra de dólares, un importador va a decir, che, si suspenden los 200 dólares, ¿me van a dejar importar el mes que viene? Entonces, ¿sabes qué? Aceleremos la importación. Y un exportador, che, ¿me conviene vender ahora? Porque si suspenden los 200 dólares. Entonces, vos fíjate por algo tan chiquito que se armó un debate y no se ponen de acuerdo, como el resto de la economía es mucho peor. Es muy raro, es muy raro que vos te vendas por algo que es lo más insignificante, porque 200 dólares por persona. Estás hablando de cuánto es un sueldo, clase media, decías ahí en el informe, 80 mil pesos. Sí, más o menos. Bueno, medio sueldo dejaron ahí, y el 17% de los argentinos para arriba ganan eso, la mayoría gana menos. Sí, aparte tenemos, Roberto, esta aspiración y esta relación con el dólar. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Una situación en la cual hoy fue una noticia hace un ratito, que van a empezar a cerrar cuentas, ¿no? ¿Cuántas fueron? ¿4.800 cuentas? Sí, me mandaron el listado. No estoy. Un listado no está. Pero cuando entramos en esta cuestión de listados, de persecución... Mirá, yo empecé a escribir en el año 1985 una columna... Así que ya... También son cosas... Yo creo que la economía toda es así. Yo creo que agarro algunas de 86, 85, 87, le cambié a la coma dos palabras y es más o menos lo mismo. ¿Que eran las de cronista en esa época? No, empecé escribiendo en el diario La Prensa. Ah, mirá. Sí, en el año 85 una columna, mirá si son años. Pero digamos, son años, escribiendo siempre lo mismo, porque en última instancia son crisis más o menos recurrentes, porque hoy hablamos de la Lelic y en aquel momento hablaba del gasto cuasifiscal. Así que más o menos es la misma historia. Ahora, creo que el tema del dólar, el que armó el lío fue el mismo gobierno, porque yo lo escuché y leí lo de Alberto Fernández diciendo que estaban estudiándolo con... Lo dijo en radio, digo, Alfredo, mañana el sábado vos publicaste esa nota en La Nación. Sí, lo dijo, se lo preguntó el periodista en una entrevista con Eduardo Oliverti en Radio La Red, una entrevista que era tranquila, no fue, lo corrieron, le preguntó qué iba a pasar con el dólar y el mismo presidente dijo sí, que lo estaba analizando y que lo iba a hablar con Guzmán en un rato. Ahora, Cecilia Todesca le dio combustible al tema también, porque empezó a decir que el CEPO era una condición de equilibrio macroeconómico. El CEPO, textual, no sé si alguno lo leyó. Sí. Sí. No sé... Sí. Yo tengo una pregunta, me puedo meter, José. Mi pregunta es esta, Macri considera que la pifió, entre otras cosas, en el frente externo porque dice que se quedó sin dólares y como se quedó sin dólares, porque la gente compra dólares y no solo la gente, tuvo que ir al fondo monetario. Se hacían una especie de focus group antes de la llegada de Alberto Fernández al poder, dentro del kirchnerismo, que decían, a nosotros no nos va a pasar lo de Mauricio Macri, nosotros nunca nos vamos a quedar sin dólares. Y parece que está pasando lo mismo. O sea, ¿qué pasa? ¿El que es presidente en la Argentina está condenado a quedarse sin dólares o están apretando alguna manija mal? Se están quedando sin dólares primero. ¿Las reservas? Bueno, vos vas a hablar de eso, así que no me voy a... No me estoy leyendo, por favor. Les puedo leer el número. Ahí venimos con las reservas. Enseguida le vamos a... No te voy a espulear el número. No, porque por ahí tenemos números diferentes también, pero no creo que diferencian demasiado. Pero ahí vos tenés un problema. Porque Cecilia Todesca hablaba de que el argentino, que el dólar... Yo digo, primero que no sé si vieron la declaración jurada que estuvo circulando Eberirga. La declaración de la... Sí, pero había que aclarar algo. La plata que figuraba eran pesos, decían dólares, pero en dólares transformados en pesos. No es que tenía medio millón de dólares. Depósitos en el exterior eran cinco. Sí, pero eran por montos relativos de chicos. Todo no llegaba... Pará, pará. Por debajo de 100.000 dólares. Pero eran depósitos en el exterior. La verdad, no chequeé el tema así que no te puedo opinar. Sí. Pero no importa. Depósitos en el exterior, pero por una cifra menor a la que se decía. Cuando alguien te dice, los dólares los necesitamos para exportar, yo te digo, suponete que vos producís soja. Sí. Sí, y no hay un exportador en el medio. Hay alguien, vos la exportás directamente. ¿De quién es la soja que vos produjiste? ¿Vos la producís, la exportás? Sí, ¿de quién es la soja? Si yo la produjo, es mía. Bueno, si yo te doy los dólares, ¿de quiénes son los dólares? Míos. Y bueno, ¿y por qué es que el Estado que se tiene que meter a decir los dólares son del Estado? ¿Por qué? Los dólares no son del Estado. Sucho, ¿de quién son los dólares? Es que igual escucho con atención el debate y voy a tu pregunta. En realidad es como que yo me cuestione que estoy gordo por culpa de la balanza. O sea, que falta dólares es la consecuencia. No es vos poniendo el cepo, es la consecuencia. Hagas la traba que ponga, el control que ponga, es la consecuencia. Esto es siempre tratando de imponer algo en vez de convencer que lo hagas. Si vos me impones algo, yo no voy a querer. ¿Por qué me lo tenés que impone? ¿Cuál es la teoría del que impone un cepo? Nos ponemos el traje de creadores de cepo. ¿Qué es lo que piensa quien te dice? El último fue, hay que decirlo también, Hernán Lacunza, pero aclaró en su momento el ex ministro de Macri en el cierre, pospaso de la última elección, y aclaró que era una medida temporaria. Es que podemos desmenuzarlo prácticamente. Muy práctico. ¿Quién vende dólares? Hay vendedores y compradores. ¿Quién vende dólares? El exportador. No voluntariamente, sino porque lo obligan. ¿Hay algún otro vendedor de dólares voluntario que vendan a 70? El que ingresase por inversión, que nadie va a invertir en los argentinos. No va a vender a 70. ¿Qué? Por mercado negro no podés, porque no podés bancarizar. Entonces usás el contrato con liquidación. O el hormiga, ¿no? De estos 4 millones, el que está hoy pobre con ese puré para tratar de sacarle una diferencia ilegal. Pero suponete, hoy se lo escuchaba Martín Tetazzi, me pareció muy interesante lo que él decía. Yo compro dólares, 200 dólares. Me cobran 70 y pico, más el impuesto a país. Ahora, che, me equivoqué, los tengo que vender. Me equivoqué, me quedé sin guita. Yo pensé que me iba a sobrar esto, pero me cayó algo que debía. ¿Y a cuánto me lo pagaban? En 70. Ganaste plata. Si la servís, ganaste plata. Me obligás a ir al mercado negro. ¿Entendés qué? No es que lo evitas. Punto 2. ¿Quién vende dólares? Uno solo. El exportador y obligado. Tanto es así que ahorra en silobolsa, porque prefiere tener como criptomoneda la soja, porque le toman para pagar el tractor, se la toman para pagar, no sé, fertilizantes o lo que fuera, y el que le vende el tractor y el fertilizante lo acepta. Prefiere la soja que pesos u otra cosa. Son dólares. Son dólares. Bueno, ojo con eso, porque la gente empieza a ahorrar en mercadería, que pasa a ser dólares. Que son activos potencialmente en dólares. Porque te defienden valor. Segundo, ¿quién compra? No hay más vendedor, hay uno solo. Entonces, yo puedo sacar la cuenta. Che, ¿cuántos vendió Cacho hoy? Y entraron 1.500 palos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuánto demandó? ¿Quién compra dólares? ¿Dólar ahorro? ¿Cuánto tengo? Y 4 millones de personas por 200 dólares y calcula que vamos a perder 800 de esto. ¿Quién más compra dólares? ¿Dólar turista? ¿Van a viajar alguno? No. Tampoco creo que nos dejen viajar, porque no es solo sacar el pasaje, es ir a comprar ropa afuera. Eso llegaron a ser 7.000 millones en un momento. El déficit es muy grande. Es muy grande. En su momento, ahora ya no. Ahora ya está. Ahora no entra ni sale, nada. Bueno, pero no creo que te dejen mucho comprar en el exterior y eso, porque si no, sacás mercado interno. ¿Quién más compra dólares? El país, porque debe dólares y recauda pesos. Pero como reprogramamos la deuda, la tiramos para adelante, no hay. Entonces, ¿quién queda? La deuda estaba partida si ibas a la hoja. Yo entendí que la habían ahorrado, pero no era tan así. No eras tan irónico. No, no era tan irónico. Y por último, lo que queda, el único, es el importador. Entonces, ¿qué hacen? ¿Vos qué importás? No, yo necesito importar celulares. No, no te dejo. ¿Vos qué querés importar? Computar. Googleen ahora. Es rarísimo. Yo lo quise hacer para comprar una, o regalar a mi hijo una computadora. Y una computadora, última generación, vale más que un auto. Sí. 600 mil pesos. O sea, no puede ser. Sí, sí, sí. No puede ser. No, déjame aclarar dos puntos rápidos. Uno. Uno, faltan dólares al tipo de cambio de 70. Ah, eso, perdón. O sea, 70 más impuesto país, le ponemos... No, no, a ver, al tipo de cambio de 70, faltan dólares. No es que falten dólares, faltan dólares ese precio. Segundo, no sé si faltan tantos dólares como que sobran pesos, que es otra historia. O sea, el Banco Central sigue tirando pesos al mercado y la gente no quiere esos pesos, quiere dólares. ¿Por qué? Porque la mercadería que produce el Banco Central es una mercadería, es como una burguesa que es podrida, viste, te venden... Está sobreofertada. No, no, es mala, es mala calidad, es mala, viste, se rompe ese producto que compran los hijos, pero para nada. No se sirve para que es una cosa... Creo que vos dijiste una vez, es una cuasi moneda. Yo digo que es una cuasi moneda, exactamente, no es moneda. Que el peso que emite el Banco Central es una cuasi moneda. Obvio, porque para que sea moneda tiene que cumplir dos requisitos. Aceptado como medio de intercambio, que más o menos lo aceptamos, reserva de valor. Reserva de valor no es. Y después, como unidad de cuentas, reserva de valor en última instancia, pero son... En las clases explica los tres, pero es más que a veces son dos. Medio de intercambio, lo acepto, y dos como reserva de valor. Decime, ¿quién pone una caja de seguridad a peso durante dos años? Nadie. 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 La dejás en el bolsillo. Pablo, vos tenés datos concretos para compartir con... Vamos a ver si el profesor Cachanosky está de acuerdo conmigo. Veámoslas. Dale, dale. Si querés venir, vení conmigo acá. Perfecto, perfecto. Por aquí, vamos a ver el informe de Pablo que tiene que ver con reservas. Una placa... Mirá, y lo ambientamos en realidad, José, en el clima estudiantil. Básicamente, nos planteamos esta pregunta. ¿Se puede seguir comprando dólares? Y vamos a ver cuál es la cuenta que analiza el gobierno. Tratamos de hacerla muy explicativa y seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, así que los invito, si quieren, a que las veamos. Tenemos reservas brutas en el Banco Central por dólar más, dólar menos, 43.100 millones de dólares. Insisto, reservas brutas del Banco Central. Acá metemos todo. 43.100 millones. Exactamente. Pero acá tenemos que empezar a descontar algunas cosas que son parte de la reserva bruta, porque si no, no se entiende. Por eso lo desagregamos de esta manera. Una parte sustancial de las reservas tiene que ver con el swap con China, que no son dólares. Es decir, China tiene algunos pesos nuestros, nosotros tenemos el derecho de usar un poco la moneda china, pero hay que cambiarla. Es decir, con esa plata que está en China, tendríamos que comprar los dólares y usarlos si eventualmente queremos. Y esto tendría que pagar un interés, si mal no recuerdo, en torno del 8%. También tenemos plata en el Banco de Basilea. Atención con esto. La Argentina, esto es un dato que a mí me apasiona, quedo canchero hablando de Basilea. ¿Qué ocurre? La Argentina es cliente del Banco de Basilea, entonces el Banco de Basilea le da un crédito a la Argentina justamente por ser cliente, ronda los 3.100 millones de dólares. No es plata cantante y sonante que podemos tener en la mano, lo tendríamos que pedir. Después tenemos encajes, que es una palabra complicada quizás para que tiende el gran público. Claro, es plata encajada, yo lo pienso de esa manera. Después le vamos a preguntar acá al economista y al licenciado en administración los detalles. Claro, lo bueno es que acá hablo solo y ellos no se pueden... Es la plata de los plazos fijos. Es la plata de los bancos y de la gente. El respaldo. Es el respaldo, ¿no? O sea, no está como decía... Está en el Estado. No tendría que estar ahí. No tendría que estar ahí. En el banco y los tiene el central, el banco los deposita en el central. Pero esa es plata de la gente, no es de los bancos. Eso está bueno como dato. Pero se contabiliza, claro. Si hay retiro de depósitos de dólares, afecta esos 11.200 millones. Exactamente. Y me figura como parte de las reservas brutas del Banco Central, pero no las puede usar el Banco Central como acabamos de acordar. Y después tenemos pases, es un número bastante menor. Llegamos, total de reservas netas, 8.600 millones de dólares. A esto le vamos a hacer una aclaración. Ya aprendimos qué es reserva bruta, qué es reserva neta, pero ahora vamos a complicar un poquitito más la cuenta y acá se pone un poco más espeluznante. Si te interesa un asterisco, ¿cómo lo ve Cacha? Sí, yo lo saqué oro, lo dejé. ¿Por qué lo dejás? Porque en realidad hay todo un debate. No es tan líquido, aunque sí, vos lo vendés, te dan los dólares, pero no hay que vender. Mirá, salves como sabía que tenía un público exigente esta noche, hice esto. Lo dejamos en reservas netas y no nos vamos a pelear. Reservas brutas es un número muy inflado, reservas netas es un número mucho más consistente y acá vamos a donde se pone complicado, que son el total de reservas líquidas del Banco Central. Yo le desconté el oro. Aclaremos que esto no está presentado de esta manera en el Banco Central de ninguna forma, entonces hay que empezar a agarrar el lápiz y sacar la cuenta. Le descontamos el oro, son 3.900 millones de dólares, nos queda 4.700 millones de dólares de reservas líquidas del Banco Central. No se parece el oro, porque fue lo que salvó el balance del Banco Central en el último tiempo, por la suba del oro. Ustedes piensen que el oro está tocando máximos está en 2.000 y eso ayudó, después el día que corrija te va a perjudicar. No, y aparte es un activo del Central. No lo saco el oro. Está bien invertido. No lo saco el oro, atención, no lo saco, pero hago la aclaración, las reservas netas son 8.600 millones de dólares. Ahora, cuando vos querés hacer, si querés política cambiaria, yo me quiero dar vuelta y poner plata en la calle para sostener el valor del peso como quiere Kachanosky, el oro no me va a servir tanto, al menos no tan rápido. En pases, vos qué pones ahí, porque en realidad yo tengo los DEC. También. Ahí no se me alejen de la gente. También. Ojo, es una deuda que tiene. Los derechos de giro. Con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario. Claro, pero eso es moneda virtual. Pero traté de simplificar un poco la cuenta, no estamos tan en desacuerdo. Ahora, 4.700 millones de dólares. O sea, la conclusión de a qué nos lleva esto. Hoy el Banco Central tiene concretamente en la mano, al menos según la cuenta de Pablo Fernández Blanco, 4.700 millones de dólares. Más o menos, un poco más de 3 millones de personas compraron en julio 200 dólares. A este promedio te da que si no ingresara ningún dólar al Banco Central, si no ingresara ningún dólar, cosa que es un ejercicio de laboratorio esto, el Banco Central tendría para asistir a este cupo unos 7, 8 meses. Después, estas reservas líquidas tenderían a cero y ahí la cosa se complicaría. En términos cambiarios, como yo lo veo al menos, es muy poco tiempo. Es un buen debate este. Déjame agregar un dato. Este problema lo tienen con caída de las importaciones. Porque como tenés una bruta recesión, están creciendo las exportaciones y las importaciones. Pero el saldo de balance comercial es positivo. Se te reactiva un poco la economía porque saliste de la cuarentena y tuviste que importar 3 insumos más y los números se le fueron al diablo. Al tipo de cambio, de 70, digo. Y ahí es una... No aguanta, no aguanta. Estas reservas, hay que preocuparse, hay que tener cuidado. Siempre hay que ser cauto con este tipo de información. Destaco algo... Bueno, destaco todo lo que dice Kachanosky, pero quiero destacar algo más ahora que decía recién. Después te pasa en un escenario. Estás en un escenario de superávit comercial. Que Argentina tuvo el primer semestre, más o menos 8.000, 9.000. Este año tendrá 11.000, 12.000 millones. Eso implica que entran más dólares de lo que se van cuando restás. Entonces, ahí es... Desde ese punto de vista te ayuda. Pero lo más complicado es que estamos hablando de esto en un marco de que Argentina acaba de arreglar su deuda o teóricamente va a arreglar su deuda. Teóricamente estamos hablando en un escenario relativamente positivo. Yo creo que sí que hay arreglo y creo que finalmente tiramos para adelante un problema. Imagínate este escenario más complicado con mayor discusión. O sea, es como que agotamos rápido una buena noticia que debería haber aflojado el dólar blue, debería haber aflojado la brecha cambiaria, y es que no se llegó a percibir qué rápido se fuman las buenas noticias. Y creo que en el fondo lo que estás discutiendo cuando te metés en las reservas y discutís este tema, ¿qué es una reserva? ¿Por qué usás una reserva? ¿Por qué si yo voy a pedir plata en el banco me piden garantía? ¿Por qué si yo no voy a ahorrar en dólares miro el balance del Banco Central a ver si hay reservas? Confianza. Es la palabra confianza. Si vos confiás no me estás pidiendo garantía y lo que fuera. Esa es la clave. Confianza. Quédense que ya vamos a seguir hablando aquí de economía explícita con Roberto Kachanosky, con Claudio Suchovicki, con Alfredo Sainz, con Pablo Fernández Blanco. Y nos pasa esto, seguimos en la tanda y nos ponemos a hablar de economía y algunos datos, qué tal se cruza con tal o cual. Una frase que me tiró Oliveto esta tarde y me pareció muy interesante. La dignidad del trabajo es oblicua, trasciende todo tipo de clases sociales y atraviesa todo tipo de clases sociales. ¿Cuánto vieron ustedes de este enojo, de este problema o de esta dificultad que hay hoy por conseguir empleo, por mantener el empleo en el enojo de hacer? Roberto. Yo creo que había mucho. Era una mezcla muy grande de todo. Yo no podía decir que la protesta era solamente por el tema de la reforma judicial. Yo te digo, fui a la quinta presidencia. Y no soy de ningún partido político, así que lo que decía Brandoni es cierto. Fui. Vivo ahí cerca y había gente de todo tipo, muchos jóvenes, por cierto, muchos jóvenes. Y te digo que era bastante grande la cantidad de gente que hubo. Todos manteniendo distancia, por supuesto, pero yo creo que la gente está muy enojada también por la situación económica que vive. O sea, esa forma de que te estén acusando todo el tiempo que la culpa siempre de lo que pasa es tuya o porque vas a la fiesta electrónica o porque no se... ¿Viste? Siempre la culpa del otro nunca es tuya. Encima que no podés remarcar. ¿Viste? Que no podés llegar a fin de mes, la gente la está pasando muy mal y que siempre te echen la culpa de todos los problemas genera reacción adversa. Sumarle a eso el movimiento dentro del... Este para cambiar la justicia y limpiar las causas de los otros es una bomba que yo creo que muy pocos pueden resistir. Y esta vez le pega, yo creo, no solamente a los sectores de clase media, porque esto fue en todo el país. A mí me llegaba información de la provincia, de la zona sur, la luz, etcétera. Ojo, no era solamente... Porque el tema de inseguridad es otro tema que está afectando mucho a los sectores de menores ingresos todavía. En realidad, el primer problema grande que tuvo el gobierno en estos ocho meses fue cuando se empezó a hablar de la suelta de presos, cuando se dio esa situación atada de inseguridad. Sucho, querías agregar algo. Está muy bien, hicieron muy buen resumen. Solo quiero agregar una sola cosita, no solo es perder tiempo en esto, que es ponerlo en un contexto. Yo el otro día lo leí y participé en una charla donde decían la rebelión de las clases medias en el mundo. Del 2000 al 2010 hubo mucha inclusión de las clases medias en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos o lo que fuera. 2010, 2020 fue la década perdida de las clases medias. Entonces, no es que esto solo pasa en Argentina. Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Estados Unidos no pudieron frenar la calle, Francia, España. Entonces, el modo de informarnos, esto que es cada vez más horizontal y esa dignidad perdida de, che, yo hice las cosas bien, yo trabajé, estudié, hice lo que tenía que hacer y vivo 10 veces peor de lo que viví hace 10 años o no cumplí. Bueno, eso provoca un caldo de cultivo que es muy regional y se equivocarían si no aprenden a verlo también en el contexto. No es ideológico esto, Chile tenía un gobierno y Bolivia otro completamente distinto y no lo pudieron parar. Estados Unidos, Francia, es algo de calidad de vida que se perdió. Es un tema también lo de la grieta, ¿no? A veces uno lo ve de manera endogámica pero también como dice Sucho, vos mirás lo que está pasando hoy en Estados Unidos, lo que pasa en gran parte de Europa y también se está dando esto. Brexit. Que yo te digo, igual uno no se acostumbra a vivir, en otra época vos dabas tu opinión y no aparecías como profeta del odio por ser liberal. Pues la cosa que me han dicho. Digo, uno que de hecho te leía hoy en Twitter hablando de eso, lo bueno es que uno puede opinar y decir que el otro diga lo contrario y que así la gente arme su propia opinión. Me parece que no estoy de acuerdo con eso del huevazo, me parece una cosa desubicada, tan completo y por más que viste ese 5N y me haya dicho de todo, la verdad que no paran de insultarme, no me parece que la respuesta sea la agresión física, la agresión física es cuando ya te agreden físicamente. Ni la agresión, ni el scratch, o sea, y es por decir eso parte de lo que se llaman creen liberales me insultan, es muy superficial todas las redes. Nassim Taleb en Ibanez este que es buenísimo, el de jugarse la piel, el de Cisne Negro, el de Cisne Negro, el de Cisne Negro, el de Cisne Negro, en el último libro dice que cuando agredís es que ya perdiste la discusión. Cuando agredés, agredís. Cuando necesitaste agredir es que acabás de perder la discusión. Uy, le voy a poner un tuit fijado. Ahora, fíjate que sí, porque tengo muchos puestos de trabajo, porque mirá los datos del Ministerio de Trabajo y ahora salieron los de la FIP, que viste que lo publica Tener los dos y desde que empezó este gobierno, o sea, este gobierno desde noviembre, comparado contra noviembre. Con doble y con prohibición de despidos, hay que aclararlo. Doble indemnización y prohibición de despidos. Y se perdieron 390 mil más o menos, 380 y pico de mil según el Ministerio de Trabajo. Si tomás el otro, como se llama, el de la FIP, te da un poco, a tener algunas diferencias. Y calculé más o menos unos 18 mil empresas que cerraron, pero yo creo que deben ser más, pero no importa, tomemos 18 mil que es lo que está dando la FIP, porque vos tenés ahí mucho informal que no lo podás registrar. Es muy fuerte el impacto que estás teniendo en términos de pérdida de puestos de trabajo. Sí, una pérdida de puestos de trabajo que se da también en un contexto que es el de pedir, buscar una reforma judicial, por eso también era otra de las consignas que aparecía ayer en la marcha. Y Alfredo...